Visual Studio Code es un potente editor de código optimizado para crear y depurar aplicaciones web modernas. Además que es gratuito y multiplataforma, ha sido desarrollado por Microsoft. El día de hoy vamos a aprender a configurar Visual Studio Code para programar con Java y Spring Boot. Muy bien, para comenzar vamos a abrir Visual Studio Code. Ahora vamos a dirigirnos hacia las extensiones, vamos a buscar Java, vamos a seleccionar la primera opción o el primer resultado y vamos a instalar Extensión Pack for Java creado por Microsoft. Así que instalamos mediante este botón y listo. Vamos a buscar la segunda extensión llamado Spring Initializer. Vamos a seleccionar este resultado y vamos a asegurarnos que esta extensión haya sido creado por Microsoft. Ahora hacemos clic en el botón Instalar y listo. Vamos a cerrar esta pestaña y ahora vamos a ejecutar Spring Initializer. Voy a acceder mediante Control Shift más P y busco por acá Initializer. Puedo seleccionar entre distintas opciones, como por ejemplo, inicializar el repositorio. Bueno, esto es de Git. Ahora, correspondientemente a Spring Initializer, podemos agregar nuevos starters si tuviéramos un proyecto ya creado o crear un proyecto basado en grader. Por acá, como primer resultado, tengo crear un proyecto basado en Maven. Voy a seleccionar esta opción y ahora como segundo paso, debería de seleccionar la opción de la versión de Spring Boot. Para este caso, la última versión estable para Spring Boot vendría a ser 2.7.4. Voy a seleccionar el lenguaje programación Java y voy a ingresar el Group ID. Presiono Enter. Ahora el Artifact ID de mi proyecto, que va a ser en este caso Demo Spring Boot. Presiono Enter. Ahora el empaquetado, selecciono JAR Enter y voy a seleccionar la versión de Java con el cual voy a trabajar. En mi caso, tengo instalado la versión 17. Así que simplemente voy a presionar Enter y ahora toca seleccionar las dependencias con las cuales voy a trabajar. En este caso, como es simplemente un hola mundo, podría seleccionar Spring Web. Por acá, puedo navegar a través de las teclas direccionales, hacia arriba, hacia abajo. Voy a seleccionar este, Spring Web. Luego Timelift, el motor de plantillas. Y listo. Con esto bastará para poder probar el hola mundo. Listo. Ahora presiono nuevamente Enter. Muy bien. Ahora me pide dónde voy a almacenar el proyecto o la carpeta del proyecto. Ok, yo tengo una carpeta especial para todos mis proyectos basados en Java. Así que voy a seleccionar esta. Voy a hacer clic en este botón. Podemos revisar los archivos en la misma estructura de este proyecto, como por ejemplo el archivo .pom.xml. Vamos a cerrar todas estas ventanas. Y por acá puedo observar que fácilmente podría editar este archivo y seguir agregando más dependencias. Pero vamos a irnos hacia el código fuente, el principal. Luego a Java. Paquete principal. Nos vamos a la clase principal del proyecto. Y tenemos esta clase que identifica al proyecto como un proyecto basado en Spring Boot. Ahora, vamos a crear un método de controlador bastante sencillo. Así que dentro de la misma clase vamos a agregar un método que va a retornar el nombre de una plantilla. Se va a llamar hola mundo. No vamos a recibir nada como parámetros. Y va a retornar el nombre de la plantilla llamada hola mundo. Y vamos a utilizar la anotación getMapping para poder mapear una ruta por acá. En este caso va a ser la ruta raíz de mi aplicación. Así que lo mantengo con getMapping. Y si se han podido dar cuenta, la importación también se ha realizado de forma automática. En este caso voy a agregar la anotación controller a nivel de la clase. Y nuevamente la importación se va a realizar de forma automática. Y eso es gracias a las extensiones de Java que me facilitan este trabajo. Ahora bien, vamos a irnos hacia resources. Vamos a guardar todavía este archivo para poder pasar a la plantilla. Por acá creo un nuevo archivo que se va a llamar hola-mundo.html Y vamos a crear una estructura html5. Por acá vamos a cambiar el nombre a hola mundo. Cambiamos el idioma a español. Y una etiqueta bastante sencilla con hola mundo. Perfecto. Si yo quisiera cambiar el puerto de despliegue de mi aplicación, podría hacerlo en el archivo application properties. Vamos a escribir server port igual a 9090, por ejemplo. Lo guardo. Vamos a lanzar la aplicación. Y para este caso tenemos varias opciones. Si nosotros accedemos antes hacia el archivo principal, a la clase principal de nuestro proyecto, podemos observar que por acá hay dos opciones. Run y Debug. De un color gris. No son exactamente dos botones, pero sí dos enlaces que hacen que corra mi programa, ya sea de forma normal, en modo normal, o en modo Debug para depurar mi programa. Pero también encuentro controles por acá. Si yo desgloso esta pestaña, tengo las mismas opciones, o podría correr en modo normal con esta opción, Run Java. Así que podemos hacer esto. Por cierto, también tenemos una opción para poder correr nuestro proyecto haciendo clic derecho sobre la clase y Run Java. Listo. Ya tenemos corriendo nuestra aplicación bastante rápido. Y voy a dirigirme hacia el navegador para abrir la aplicación en localhost, dos puntos, puerto 9090. Muy bien. Ahí tengo mi primer hola mundo. Excelente. Ahora vamos a volver más dinámico este saludo, con lo cual vamos a seguir editando la clase principal de nuestro proyecto, ya que aquí mismo estamos trabajando lo que es el controlador. Entonces vamos a recibir un parámetro de la URL con la anotación requestParam. Va a tener un valor por defecto que va a ser mundo. Y esto lo que va a almacenar es el valor de un nombre que me va a enviar el usuario a través de la URL. Esto tiene que estar fuera de este paréntesis. Listo. Ya tengo importado también lo que es requestParam. Y para enviárselo voy a inyectar por acá model de Spring Framework que también se está importando por acá. Uy. Parece que no. Eso no se ha importado de forma automática. Así que lo podría hacer manualmente o usando este foquito y seleccionando la opción Import Model desde el paquete que sea necesario. Selecciono y ya lo tengo por acá. Vemos también que se está ordenando de forma automática. Así que ahora sí utilizo Model como una mochilita de valores. Uy. Parece que he puesto un nombre equivocado. Por eso es que no me está cogiendo las sugerencias. Entonces cambio a Model con m minúscula. Ahora sí agrego un atributo llamado nombre. Por acá el valor va a ser nombre que viene desde un parámetro de la URL. Lo voy a guardar. Voy a regresar a la plantilla. Vamos a reemplazar esto con la sintaxis de Timelift para poder mostrar el nombre que viene desde el controlador. Guardo. Y las opciones para poder reiniciar mi servidor vienen a estar desplegadas en esta pequeña en este pequeño pop-up flotante. Entonces voy a hacer clic en esta opción que dice reiniciar. Listo. Vuelvo al navegador. Actualizo. Ahí sigo teniendo hola mundo porque aún no le he enviado el parámetro nombre. En este caso le voy a enviar Darwin. Y ahora sí. El resultado es correcto. Hola Darwin. Si yo cambio de nombre tendría un mismo resultado. De forma dinámica. Para comprobar que también puedo depurar en el programa puedo detener mi servidor. Luego pongo un punto de suspensión por acá. Y vamos a correr esta vez en modo debug. Esperamos unos segundos lo que demora levantar la aplicación. Y listo. Vamos al navegador. Ahora vamos a cambiar el nombre. Esto por ejemplo Carlos Enter. Por ahí se suspende la solicitud. Y por ahí tenemos las opciones para depurar. Tenemos una consola donde podemos acceder usando los nombres de las variables. Por ejemplo nombre. Y ahí el resultado vendría a ser para este caso Carlos. Pero también por acá en el panel izquierdo tenemos una opción para poder visualizar las variables. En este caso el local tenemos como nombre Carlos el model que he inyectado acá como segundo parámetro del método Hola Mundo. También el mismo contexto global. Es así que podemos seguir depurando o en todo caso resumir el programa. Hago clic por acá en esta opción continuar regreso al navegador y el saludo ha cambiado a Hola Carlos. Listo. Esto sería muy parecido a lo que trabajamos con otros ideas como Intel IDEA que viene a ser el favorito tal vez para poder desarrollar aplicaciones en Java de una forma más productiva. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video no te olvides darle like y si te ha sido útil no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún nuevo video. no olvides también activar la campanita para las notificaciones. Eso es todo. Happy Coding!